Bueno, pues Amarres es una serie llena de magia, llena de tradición, de cotidianidad, porque también es la historia de esta mujer, que es Ana, madre de tres hijos, cada uno de ellos de padres diferentes por distintas circunstancias que le ha tocado vivir, y bueno, que hereda en este momento de su vida un puesto de brujería en el mercado de Sonora, de su abuela, y por la necesidad de sacar a su familia adelante, porque ella está sola a cargo de ellos, pues es que empieza a retomar esta tradición que ella no cree al principio que pueda tener este don, pero pues lo retoma porque no tiene de otra en ese momento y empieza a darse cuenta que lo puede hacer y le empieza a ir muy bien. Tocamos muchos temas como el poliamor, el uso lúdico de la marihuana, cómo manejar el tener a un hijo con capacidades distintas, que la otra vez escuché un término que no conocía, que se llama neurodiversidad, que me encantó. Cómo manejar también a una hija que está en plena adolescencia, en su peor momento de rebeldía, o cómo convivir con una pequeñita, la menor de tus hijas, que tiene unas creencias religiosas completamente distintas, opuestas a las tuyas, y sin embargo llevarse bien y tolerarse mutuamente. De homosexualidad, de un montón de cosas que sin necesidad o sin la intención, mejor dicho, de educar a nadie, sino simplemente mostrarlas como son, porque ahí están en nuestro día a día, por medio de la comedia, es como creo que están entrando diferentes mensajes al público de manera muy natural, y a mí me encanta, me encanta el personaje, me encanta la historia, tuvimos la fortuna de trabajar con un elencazo, con un equipo de trabajo, frente y detrás de cámaras, la verdad es que envidiable, creo que sin lugar a dudas es una de las historias más bonitas de toda mi carrera. Es un personaje creo con muchas capas, es un personaje extraordinariamente escrito por Fernanda Yarte, que es una escritora maravillosa, y en conjunto también con Marcelo Tobar, que es nuestro director, fue que fuimos creando al personaje, a mí me dieron plena libertad de proponer, de ponerle cosas muy mías, es el personaje que creo que más tiene cosas de Gabriela, de mi familia, de mis abuelas, de frases de mi papá, por ejemplo, que luego ahora que la ha visto mi familia, otra vez mi hermano me escribía y me decía, oye, dijiste esto, ¿a poco estaba escrito en el guión? O fue tu idea, porque son frases muy familiares, muy nuestras, que le presté a Ana. Tuve oportunidad de meterme al mercado de Sonora en varias ocasiones, varias horas, para platicar con nuestras brujas, para conocer y respirar un poco más de este universo, que si bien conocemos, porque es parte de nuestra cultura, pues no había tenido oportunidad de meterme a profundidad, y además me recibieron con los brazos abiertos, o sea, yo llegué a platicarles, bueno, pues la verdad es que yo no vengo a hacerme una limpia, que bueno, que si me la quieres hacer, pues adelante, o sea, yo les pagaba la asistencia, como cualquier cliente llegaba, pero yo les decía, mi intención es otra, necesito que me enseñes, necesito aprender de ti, necesito saber qué es lo que la gente viene buscando, qué elementos utilizas, cómo lo haces, cómo acomodas tus cosas, ¿no? Y fue una experiencia absolutamente enriquecedora, meterme a estos pasillos interminables, angostitos, oscuros, llenos de olores, y luego llegabas al puestito, y además arriba, en un lugar todavía más chiquito, es donde te hacen los trabajos, y fue increíble. No manches, mamá. Bueno, los hijos a ratitos, cuando me vengan bien. Creo que lo que estamos viendo en las series, o en las películas, o en las obras de teatro, pues sí son mujeres diferentes, mucho más seguras, con otro papel en nuestra sociedad, porque es un reflejo de lo que estamos viendo en la vida real, ¿no? El arte siempre ha sido un reflejo de lo que vemos afuera. Y me parece increíble, me parece un círculo virtuosísimo, ¿no? Que el público exija, y que nosotros mostremos un trabajo mucho más complejo, mucho más pensado. Si bien es una comedia, pues es una comedia creo que inteligente, una comedia fina, una comedia distinta, ¿no? Y que estamos además abordando, pues, diferentes caminos, ¿no? No nos vamos por el camino ya conocido, ¿no? De, pues, la comedia romántica, que funciona, y que está increíble, que exista, y que hay público para ella, este, con ciertas características, ¿no? O la comedia, pues, más burda, más simple, que se va por la grosería, ¿no? Por el chiste fácil. Está bien, si hay gente que le gusta ver eso, está perfecto, pero creo que también tiene que existir esta otra opción.